Truco de cocina Para que el pepino cuando lo cortéis Que no se quede seco Diréis, ya puedo poner papel aluminio, film Pero bueno, así quedará mejor Cogeis un palillo o un palito de pincho Imaginad que vais a cortar ¿Vale? Pero nunca quedará tan fresco Si ponemos la misma ¿Ves? Lo ponemos así Y ponemos un palillito Así siempre Tenemos que guardar la punta Sí, siempre estará fresquito Muy bien Adiós